Historiador de Alambor Dicente de Serenía I don't want to save you and drink my heart El Gonzalo, me confundo en el pasado Fue ese somos un marco Susión son las Golden Flickas del pasado Oh! Lo que que en el monto es lo de forma Si no lo tengo, mejor, mejor, me lo doy. El pasado lo verás a atrás. ¡Canté, a cantar, a cantar! Es como el mar, es como el mar. Es como el mar, con emoción social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!